Es que ustedes empiezan a ver la cortina antes de tiempo, o sea, se ponen alerta a ver qué es hasta que ven que la cortina se mueve 1, 2, 3 Con miedo, cara, espanto, Jessica, ya ¿Qué será eso? No sé Isa, tenía que esperarte más De las antiguas Dale, dale, dale Vamos otra vez Ay, me ha ganado bien Hola Hola, quítate, más para allá 1, 2, 3 Ay, no escucha eso ¿Qué será eso? No sé Pero pues es que aquí no puedo pasar Es porque hablaste, pues, vos seguí Es que no podía pasar Solo seguí, solo seguí, no hablé, vos Yo voy a decir si sí o no Vaya, ustedes cuando, cuando Y 3 Ay, no, ¿qué será eso? Ay, no sé Mira la ventana Mira la ventana ¿Qué bichas? Ustedes terminaron viéndose allá Eso se escucha Oiga, 1, 2 Y 3 Ay, no escucha ¿Qué será eso? No sé, no sé Mira, mira, mira la ventana No sé No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mira, mira la ventana No sé No sé No sé hoy vamos a hacer uno aquí donde vienen con el pañal cuando van bajando de la cama, las dos, en la cama en la carrera sonido siempre espere que me perdió usted ay, no está ay, porque trae la bocina va para allí y todo ahí nada más pongan en esta para que escuchen cerra la puerta vaya uno probemos oído corriendo tú uno, dos, tres como que feo me escuché yo también ¿qué harás pedo llevo ya? vaya, este ¿qué harás pedo llevo ya? ay, no, ¿qué hora será? no sé, no sé dije que iban a decir que iban a hacer las ocho Boruta rápido, 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 rápido 1,2,3 ya van a terminar las ocho Gracias. 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 No quiero hacer, ya van a hacer las ocho. Bueno, ponen pausa. Que vaya, ya empezará la zona y todavía nos van a llegar a su segundo. Vaya, uno, dos, para que vuelva, no me acuerdo ya. Y, ya me voy a ir. No hay pausa. Ahora vamos a empezar a hablar de qué estará pasando en esta casa, son las 8 de la noche, ya hemos estado muy oscuros, a mi me da miedo irme para otro lugar, no tenemos donde irnos, muy oscuro, bla bla bla, y tenemos que esperar que amanezca para poder salir de esta casa, ojalá que no nos pase nada, bla bla bla, 1, 2, 3, ya, con miedo. Qué miedo, yo no sé qué tendrá esta casa, pero está muy oscuro para irnos ahorita, no tenemos a dónde ir, tenemos que esperar hasta mañana, ya no soportes para aquí, no, ojalá que no pase nada. Y nos dejaron nada a la hora, los 8. Nos lo lamentamos. Vaya, ¿qué más tienen defectos? Las pelotas. O las pelotas. Nos dijimos que el baño también íbamos a dejar y dejar el agua. Ah, mire, el lavamanos y descenderlo. Aquí el costero, no sé, no sé, no sé si los botan el agua. ¿Eres costero? Ahí está la mamá nos ve. Hay que bote el agua, así. Vaya, una que solo la vieja para que la bote en la cocina. Ah, cálmese. Es que no van a ver vieja, ¿cuáre usted? Una que solo la vieja. ¿Dónde viene? Una que solo la vieja comida, pero usted ya no. Aquí Aníbal es rico y en la cámara que hay abajo no hay. Vaya, ahora. ¿Quién dijo así, como? La, 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 la. Es otro, otro. No, no importa. Es que la que dice el chubre era una bote de agua. Sí. Algo así. 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 No, 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 no. No, 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 no. Está bueno. No, no, no. No, no okey, no, no. No, sí, no, no y no. Oye entonces, este, como que como las luces también se subieron. Ah, ¿y la de atrás que después es nadie? Y después que hay en la pelota. Ah, cabrón. La gente se siempre pánico. Camarón. La se andan que venga antes y ellas clave en la pelota y cuando les tengas a ver atrás. No se apague la luz, el que el cual va a hacer. Bueno, usted es parada. La mano tiene que estar parada, ¿cierto? Sí. Pero todos vamos a ver. Uno, dos y tres. Bueno, ya voy y usted baja. Y tres. No quiero ser andeón. Ya faltan cinco para la anduce. Nayeli, tienes que ver el reloj. Las dos y cinco. Cinco para las dos y cinco. Estas son las dos y cinco. Nayeli, tienes que ver el reloj. ¿Qué será? Las dos y cinco son ya. Me faltan pocas horas por ahí, ¿no? Vale. Vale, pero cuando la pelota nos llega, vamos a ajustar. Cuando empiezan a escuchar el sonido, ustedes empiezan a disparar otra vez. Y nos quedamos aquí. Y nos quedamos aquí esta vez. Vamos a la cámara. Espérame. Primero, empiezo a hacer la luz. Yo voy a hacer una toma ya a aquella. Uno, la luz. Uno, dos, tres. 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 muy rápido 1,2,3 hacerlo más así 3 y más lento la luz está haciendo muy rápida y a la hora de que la pelota llegue que quede la luz que quede la luz encendida vaya escondete que te ves 1 muy 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 pollo hey 1 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 5 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 6 6 7 6 6 6 7 7 7 9 10 10 7 7 7 8 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 14 15 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 16 16 16 15 16 15 16 16 17 16 16 16 16 16 16 17 18 18 19 19 18 19 19 19 19 19 19 20 20 22 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 22 22 21 22 22 22 23 23 23 24 22 22 22 22 22 22 23 23 23 24 24 25 25 25 26 25 25 25 26 29 29 25 30 la carota está temblando 1, 2, 3, ya ¿qué fue esto? 1, 2, 3, ya 1, 2, 3, ya 1, 2, 3, ya y ahí vas a hacer la mano que ya en la mano derecha solo con una mano vas a hacer que la vas a tocar y ahí van a salir y van a agarrar las maletas a Nayeli de ahí a tocar 1, 2, 3, ya y ahí van a sentir y van a ver por atrás la luz, la luz, papayito estábamos la luz 1, 2, 3, ya 1, 2, 3, ya es que no sabía es que no sabía dónde estaba Nayeli ay Dios mío iban bien si, cabal iba a tocar 1, 2, 3, ya no te veas la cosa está por 4K ayúdame ahí que no me mire mucho para el lado 1, 2, 3, ya ayúdame ahí que no me mire mamayita nomás cita esto que es el coche 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 ayúdame tu coche ayúdame tu coche ya, déme quítese, quítese ya ya, 1, 2, ya ya, 2, ya Yo todavía ya se cayó a botar la silla. ¿Tienen la luz? Vamos a ver el que sale de aquí por ellos. Mi cámara está volviendo. La mona que ha ido. La mona que ha ido. ¿Sabes cómo les hubiera podido decir? ¿También? Si le habían planeado que, digamos, como que la Mayeli o esta bicha empezaba a asustar a una de ellas. Y ahí al final le salía a dar la cosa. Ella puede ser otra historia de hombres. Mira lo que él ve. Como que se le lleva el palientito y sale el amigo. Y al final él sale asustado. Y al final él sale asustado. ¿Entonces? ¿Ya está con todo ya? Más o menos. Más o menos, más o menos. Sí, sí. Como todo. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Como todas las películas de terror, al final no sirve nunca. ¿Está bien? 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 Si le hagas el final, la imagen sí ríza. ¿Ah? ¿Sí? Está mal. Mira qué ríza. Mira qué ríza nos hace. Mira qué ríza nos hace. Bueno, estamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Qué chula este bolado. Qué chula este bolado.